El 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro. Esta efeméride mundial fue creada en el año 2004, motivado por la inmensa importancia de estos animales en el diario vivir de los seres humanos. La intención del Día Mundial del Perro no es solo recordarnos a uno de los mejores amigos de nuestra infancia y quizá nuestro mejor amigo actual. Se pretende concientizar a las personas sobre la inmensa cantidad de perritos que son abandonados a su suerte o que aún están en espera de una familia que los adopte en alguna perrera o refugio. Aunque no existe una única forma de celebrar este día, muchos amantes de los canes realizan actividades de esparcimiento que son del agrado de su mascota. Como salir al parque, preparar su comida favorita, correr por la playa o disfrutar todo el día en la cama.